El Ministerio de Transportes y Obras Públicas mantiene tres proyectos en la provincia de Imbabura en los que se ha invertido 50 millones de dólares en el 2014, indicó Gabriela Espín, directora provincial, en su rendición de cuentas. Que es la vía Cajas de Otavalo, Circunvalación de Otavalo y Paso Lateral de Ibarra. Esto representa el 99% del presupuesto previsto para el año pasado, subrayó Espín. Los avances van a tiempo, estamos cumpliendo con lo estipulado en el contrato y estamos trabajando para fortalecer el sistema vial de nuestra provincia. En la vía Otavalo-Cajas prácticamente está concluido el aspecto vial. Para este año se concretará obras complementarias. Este año tenemos estipulado empezar a construir ya el tema de pasos peatonales que nos conllevará un plazo adicional. Todavía no tenemos estipulado porque estamos esperando culminar lo que es la parte vial que prácticamente en la Cajas de Otavalo está ya por finalizarse. El movimiento de tierras en el paso lateral alcanza el 85%. Actualmente ya nos encontramos realizando aproximadamente 3 kilómetros de lo que ya es la conformación de la vía y los accesos también a la construcción del puente. Espín reveló que los estudios del puente están concluidos, pero su construcción no se la terminará junto con la vía prevista para inicios del 2016. Entonces estos serán tiempos adicionales que a su debido momento los informaremos, pero en el tema de vías sí está estipulado hasta el 2016. Las tres obras tienen un costo total de 75.276.000 dólares solo en la parte vial. La vía Cajas-Otavalo con 30 millones de dólares en la parte vial. El paso lateral de Ibarra de 11 kilómetros valorado en 26.67 millones de dólares también en la parte vial y la ampliación de la circunvalación de Otavalo valorado en 8.264.000 dólares. La directora reveló además que se logró llegar a acuerdos con los frentistas de la Otavalo Cajas que pedían mayor seguridad en la vía. En ese caso hemos instalado semáforos preventivos a lo largo del corredor que era un pedido que lo hacían las juntas parroquiales y las diferentes comunidades que conforman las mismas a fin de mitigar el impacto en seguridad vial. Lo importante ahora es que la gente se vaya concientizando de que esta vía ya es a seis carriles, ya no estamos conviviendo con una vía a dos carriles. Con cámaras de Marlon Chiriquinga y Diego Martínez Nancy Valdivieso Prisma Informativo.